No sé qué hago buscándote, si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente, cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí, no siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí, pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor, el primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tú, como media me viraste, abusadora te subiste y no bajaste De la machina, empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio, dice que eso le fascina De una mujer así, dime quién se olvida Y no te niego que de esta tengo una cuanta, pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta, soy egoísta, no pidas que te compartas Si tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío, aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte en directa Puedo tener otros culos, pero pa' mí tú siempre serás la correcta Y si me dejan como opina te comprometo Y es que me enchulo más cada vez que te lo meto Baby yo si tuyo completo Pensándote no me puedo estar quieto, no, no, no Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas Y sigo aquí Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste La voz favorita baby Este es June Jay Wheeler, Jay Wheeler El Luz Star Jay Wheeler, Jay Wheeler Baby Flow Music Hoy ando con Jay Wheeler Las estrellas siempre andan juntos, ustedes lo saben ya Montana The Producer Joniel El Luz Star Aquí les va otro clásico Te llamo en el hortar baby Nosotros tenemos la conexión directa con Willy Wanka Jajajajaj Los dulces están de este lado No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor El primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste Abusadora te subiste y no bajaste De la máquina empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así dime quién se olvida Y no te niego que de esta tengo una cuanta Pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te compartas Si tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés Bye Bye No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte en directa Puedo tener otros culos, pero pa' mí tú siempre serás la correcta Si me dejan como opina te comprometo Y es que me enchulo más cada vez que te lo meto Baby yo soy tuyo completo Pensándote no me puedo estar quieto No, no, no Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas Y sigo aquí Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste La voz favorita baby Este es Jum J-Wheeler, J-Wheeler J-Wheeler, 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 Baby Flow Music Hoy ando con J-Wheeler Las estrellas siempre andan juntos ustedes lo saben ya Montana de producer Johnny L Aquí les va otro clásico Nosotros tenemos la conexión directa con Willy Wonka Los dulces están de este lado Gracias. 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 No hay quien te sustituya Desde que tú lo volé en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tú lo volé en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste La voz favorita, baby Este es you Yeah, well, yeah, well El U-Star Yeah, well, yeah, well Baby Flow Music Hoy ando con J. Wheeler Las estrellas siempre andan juntos, ustedes lo saben ya Montana de Producer Johnny L Aquí les va otro clásico Nosotros tenemos la conexión directa con Willy Wonka Los dulces están de este lado Los dulces están de este lado No sé qué hago buscándote No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con J.B.A. Tú recuerdas jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor El primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tu como media me viraste Abusadora te subiste y no bajaste De la machina empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así dime quien se olvida Y no te niego que de esto tengo una cuanta Pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te compartas Si tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte en directa Puedo tener otros culos Pero pa' mi tú siempre serás la correcta Si me dejan como pina te comprometo Y es que me enchulo más cada vez que te lo meto Baby yo soy tuyo completo Pensándote no me puedo estar quieto No, no, no Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas Y sigo aquí Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste La voz favorita baby Este es June J. Willer, J. Willer El Lord Star J. Willer, J. Willer Baby Flow Music Hoy ando con J. Willer Las estrellas siempre andan juntos Ustedes lo saben ya Montana The Producer Joniel Aquiles pa' otro clásico Nosotros tenemos la conexión directa Con Willy Wonka Los dulces están de este lado Y no es su nombre Si te desplaza Miykia Lo que se te desplaza Si te desplaza Música Promote No es tu No es tu Tu No es tu No es tu Favor No es tu 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 No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor El primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste Abusadora te subiste y no bajaste De la máquina empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así dime quién se olvida Y no te niego que de esta tengo una cuanta Pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te comparta Si tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Si, te veo por Twitter y rápido me da Con escribirte indirecta Si, puedo tener otros culos Pero pa' mi tú siempre serás la correcta Y si me dejan como opina te comprometo Y es que me enchulo más cada vez que te lo meto Baby yo soy tuyo completo Pensándote no me puedo estar quieto No, no, no Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas Y sigo aquí Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste La voz favorita baby No hay quien te quedaste Y no hay quien te quedaste No hay quien te quedaste Que por siempre en mi cama te quedaste No hay quien te quedaste No hay quien te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor El primer polvo fue rico Y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste Abusadora te subiste y no bajaste De la machina empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así dime quién se olvida Y no te niego que de esta tengo unas cuantas Pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te compartas Si tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Y te veo por Twitter y rápido me da con escribirte en directa Puedo tener otro culo Pero pa' mí tú siempre serás la correcta Y si me dejan como opina te comprometo Y que me enchulo más cada vez que te lo meto Baby yo soy tuyo completo Pensándote no me puedo estar quieto No, 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 no Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas Y sigo aquí Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas ¡No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste! Sí! Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste La voz favorita, baby, este es you, Jay Willer, Jay Willer, baby, flow music, hoy ando con Jay Willer, las estrellas siempre andan juntos, ustedes lo saben ya, Montana The Producer, Joniel, aquí les va otro clásico, nosotros tenemos la conexión directa con Willy Wonka, los dulces están de este lado. No sé qué hago buscándote, no sé qué hago buscándote, no sé qué hago buscándote, si nadie me dice en dónde estás, tu recuerdo jugando con mi mente, cuando te tengo ahí mismo tú te vas, pero ya yo lo entendí, no siempre en la vida uno tiene lo que quiere, tal vez no eras para mí, pero si supieras lo loco que me tienes, no hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste, tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. No hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste, tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor, el primer polvo fue rico y el segundo fue mejor, y tú como media me viraste, abusadora te subiste y no bajaste, de la machina empieza otro siempre que termina, que le hablen sucio dice que eso le fascina, de una mujer así dime quien se olvida, y no te niego que de esta tengo unas cuantas, pero eres tú la que me domina y me encanta, la que se lo lleva completo a la garganta, soy egoísta no pidas que te compartas y tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío, aunque yo no te hice mujer, yo sé bien que te acuerdas de mi en donde quiera que estés. No hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste, tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte en directa, sí, puedo tener otros culos, pero pa' mí tú siempre serás la correcta, sí, si me dejan como opina te comprometo, y es que me enchulo más cada vez que te lo meto, baby yo soy tuyo completo, pensándote no me puedo estar quieto, no, no, no. Te llamo pero no contesta, dime si todavía estás dispuesta, mi cama no es la misma si tú no te acuestas, No hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste, tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste, No hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste, tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste, No hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste, No hay quien te sustituya desde que tu olor en mi cama me dejaste, No hay quien te sustituya hasta el llama, No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor El primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste Abusadora te subiste y no bajaste De la machina Empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así dime quién se olvida Y no te niego que de esta tengo una cuanta Pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te compartas Si tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte en directa Puedo tener otros culos, pero pa' mí tú siempre serás la correcta Si me dejan como pina te comprometo Y es que me enchulo más cada vez que te lo meto Baby yo soy tuyo completo Pensándote no me puedo estar quieto No, no, no Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas Y sigo aquí Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste La voz favorita baby La conexión directa con Willy Wonka Los dulces están de este lado Y luego en mi cama me dejaste Entonces, otra vez No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor El primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste Abusadora te subiste y no bajaste De la máquina empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así dime quién se olvida Y no te niego que de esta tengo una cuanta Pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te comparta Si tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte indirecta No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte indirecta Si, puedo tener otros culos Pero pa' mí tú siempre serás la correcta Y si me dejan como opina te comprometo Y es que me enchulo más cada vez que te lo meto Baby yo si tuyo completo Pensándote no me puedo estar quieto No, no, no Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas Y sigo aquí Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Me dejaste La voz favorita baby Este es June J. Willer, J. Willer El Lord Star J. Willer, J. Willer Baby Flow Music Hoy ando con J. Willer Las estrellas siempre andan juntos Ustedes lo saben ya Montana de producer Joniel Aquiles pa' otro clásico Nosotros tenemos la conexión directa con Willy Wonka Los dulces están de este lado No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor El primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste Abusadora te subiste y no bajaste De la machina empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así dime quién se olvida Y no te niego que de esta tengo unas cuantas Pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te compartas Si tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte en directa Puedo tener otros culos Pero pa' mí tú siempre serás la correcta Si me dejan como opina te comprometo Y es que me enchulo más cada vez que te lo meto Baby yo soy tuyo completo Pensándote no me puedo estar quieto No, no, no Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas Y sigo aquí Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Hey Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Hey No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Hey Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste La voz favorita baby Jay Willer, Jay Willer Jay Willer, Jay Willer Baby Flow Music Hoy ando con Jay Willer Las estrellas siempre andan junto, ustedes lo saben ya Montana The Producer Joniel Mira mi record Aquí les va otro clásico Nosotros tenemos la conexión directa con Willy Wonka Los dulces están de este lado No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya Desde que those olores en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olores en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor El primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste Abusadora te subiste y no bajaste De la machina empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así dime quién se olvida Y no te niego que de esta tengo unas cuantas Pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te compartas Y tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Y te veo por tu aireli rápido me da con escribirte indirecta Si puedo tener otros culos Pero pa' mí tú siempre serás la correcta Y si me dejan como opina te comprometo Y es que me enchulo más cada vez que te lo meto Baby, yo soy tuyo completo Pensándote no me puedo estar quieto No, no, no Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas Y sigo aquí Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste La voz favorita, baby Este es John El Lord Star Baby Flow Music Hoy ando con J Hewiler Las extrañas siempre andan juntos, usted lo saben ya Montana de Producers Johnny L Aquí le va otro clásico Este es John, El Lord Star, baby Nosotros tenemos la conexión directa con Willy Wonka Los dulces están de este lado No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor El primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste Abusadora te subiste y no bajaste De la machina Empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así dime quién se olvida Y no te niego que de esta tengo una cuanta Pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te compartas Y tú sabes que ese colpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Te veo por Twitter y rápido me da Con escribirte en directa Sí, puedo tener otro culo Pero pa' mí tú siempre serás la correcta Y si me dejan como opina te comprometo Y es que me enchulo más cada vez que te lo meto Baby yo soy tuyo completo Pensándote no me puedo estar quieto No, no, no Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas Y sigo aquí Te llamo pero no contesta Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste La voz favorita, baby Este es you J-Wheeler, J-Wheeler El new star J-Wheeler, J-Wheeler Baby Flow music Hoy ando con J-Wheeler Las estrellas siempre andan juntos Ustedes lo saben ya Montana de producer Johnny L Aquí les va otro clásico Nosotros tenemos la conexión directa con Willy Wonka Los dulces están de este lado ¡P engines grobiendo! V audios Mira si todo Lo se hace Año Como No sé qué hago buscándote Si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí No siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor El primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste Abusadora te subiste y no bajaste De la machina empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así dime quién se olvida Y no te niego que de esta tengo una cuanta Pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te comparta Si tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte indirecta Puedo tener otros culos Pero pa' mí tú siempre serás la correcta Y si me dejan como pina te comprometo Y es que me enchulo más cada vez que te lo meto Baby yo soy tuyo completo Pensándote no me puedo estar quieto No, no, no Te llamo pero no contestas Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas Y sigo aquí Te llamo pero no contestas Dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste La voz favorita baby J. Willer, J. Willer El Luz Star J. Willer, J. Willer Baby Flow Music Hoy ando con J. Willer Las estrellas siempre andan juntos Ustedes lo saben ya Montana de Producer Johnny El Aquí le va otro clásico Nosotros tenemos la conexión directa con Willy Wonka Los dulces están de este lado Lo seguro de que es lo que mató a Jehová Los alcance de Nintendo A cidade one Los dulces están de esta serie miniature de la nueva Número Ver 홍 maintenant Tampán La nueva Gracias por ver el video. 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 Gracias.